uno de ellos es estos vehículos de estos personajes más caras en todo mi vida en el fos primos guantes la película 2 que hicimos en el vídeo de los de sin casco negro gustaría el vídeo anterior así que de hoy hoy vamos a hablar sobre el vídeo anterior que hicimos hoy de no helmet y la mente en el sector los celos de los condicionalmente deseas ya que en el fos primos guantes 2 la película 2 es este driver de mente es que tiene la mente niveles de todos los celos que hicimos en el vídeo fue actualizado el abril 27 2023 y de mente sea que se añaden nuevas especies de avatares como pueden ver los avatares de hoy el seco taxemos que hay avatares por den entre ni me decías esto es esos avatares y la mente es que son variantes de estos avatares como pueden ver son de estas ángeles con un casco de moto o poder de la versión beta con un con ropa negra con un corbata y después tiene la misma misma ropa que la anteriormente y después tiene la misma mecánica de una especie bueno el personaje y la mente ni me decías realmente seas bueno en estos mismos guantes la película 2 sabemos que a mente necesidad los celos que el igual que al igual que el original no lo gustaría al igual que el original más guantes la mente necesidad de la película 1 tiene casco de moto y la mente en cierto los los cielos que el casco de moto el que tenía el jugador es el especial que yo lo como si si tuviera el casco de moto y con una especie que lo que nadie la cara vea cuando le quitamos casco y la mente sea se puede ver como gustaría el se peta perra del propio tiene anteojos de sol como pueden ver después que de hoy tiene los anteojos de sol negro austria y tiene en mente sea es como estudia un policía como puede ver después que de hoy el saco de que los hemos jugado en la película 2 por la mente ni se hacemos que le pusieron en gráfica de pros by como la de nefos privados y la mente en cierto los si los hoy tenemos directo más ya pero la odierre 8 spider no apareció para esta aparición de hoy hoy vamos simplemente sea estamos aquí con la con la mina aventador g negro austria es la mente deseas conduciendo poco a poco la odierre 8 bueno el día de hoy con la mina aventador g sabemos que realmente necesidad de los celos que en por ti amén en ti deseas tiene un tiene un poquito de caja de fuerza y la mente está todos los si no tiene fuerza para para el papá realmente sea bueno y voy el seco taxa mostramente ni encias el solamente bueno bueno hoy vamos a hablar sobre el jugador con puede ver el jugador que verdaderamente ni vencias el jugador que también tení me diste a todos los ceros bueno este sería que tienen cabello con buen le tiene el disco cabello pero sea netamente se hace un cabello mucho más raro con poder de la versión beta de este verse de este avatar como puede ver desde la versión beta después tiene anteojos de sol como puede ver tiene anteojos de sol tiene la ropa negra la remera larga y la remera larga negra como puede ver y de la manga corta como puede ver la gris y mangas cortas grises como puede ver después tiene el cosignamente sé no le podemos ver el pantalón sino que vamos a verlo por ahí por el el alto es exactamente buscando bueno en el alto y la bendecía debe estar por acá así que vamos a buscarlo y voy a buscar directo más ya colar vamos a buscar de hoy al atom sin que vea la policía no pero austria bueno el aire latón se llevamos a buscar lo de guila y la tona así que va a buscar el cáter jam el cáter jam y voy el seco tac o el back mono que sea el back mono verosamente bueno nada seco tac que los el juego es no se va a dañar por por ganar sino que aporta la policía pues la mente es hecho carnal bueno y la mente es de los no podemos si podemos chocar negro sería sin que la policía nos vea negro austria y la mente sea todos los cielos él también tenía el ser de la persecución en más que en mi vida en con la un inventador g negro austria no puede ser no me caí maldita sea no puede ser no me caí maldita sea pero no me caí maldita sea bueno en el mente de todos los cielos también caí muy feliz al mente de todos los cielos justamente no puedo no puedo subir sino que es muy lejos de mente se hace no me puedo subir vamos a hacerlo mucho más alto en mente sea todos los cielos bueno estamos realmente la versión beta de la nefos vimos cuánto en la peli película 2 pero justamente de la versión beta que incluso en el próximo ante la película 2 bueno y de hoy el seco tac tenemos aquí a uno de estas especies realmente es por el área tom como puede ver este está el atón como puede ver el área el área tom que encontramos aquí como puede hacer que vamos a conducir lo de voy a seco como puede ver están los pantalones negros como puede ver los los jeans que tiene tiene el pantalón sin puesto negro austria después tienen los zapatos un poco en las mucho más clichados después tienen las piernas como puede ver las piernas marrones digo es decir que tiene las zapatillas marrones como puede ver tiene las zapatillas marrón que tiene como puede ver tiene zapatillas marrón que tiene y de buen buen seco tac después tiene las zapatillas marrón que tienen ahí como puede ver las zapatillas marrón que tiene negro austria tienen las zapatillas marrones como puede ver de la mente sea como podemos ver exactamente ni me decías con el área de la tom negro austria bueno nada seco tac después que digo yo con la unión aventador g pero no puede pasar nada así que vamos con el otro bueno en el día de hoy vamos justamente al otro negro austria que el otro de hoy será así que vamos solamente al otro otro sortido nada seco tac que se carga más rápido este carga más rápido así que hay que adelantarles porque de esta mente bueno que el área alto bueno gente como carga más rápido el el juego sabemos que le puse el diamante de esas como si tuviera acá como puede ver es el kawaii main 7 como puede ver bueno después que voy como el la unión aventador g desapareció tenemos aquí al modelo original como puede ver seco tac bueno tenemos aquí al modelo del 90 nivel exacto los eros con el atón es la especie como si tuviera una especie de ejemplos en la mente es cuando caiga más rápido el juego negro austria que no me puedo chocar sino que se me cae el ala el atón no maldito se me cayó bueno hoy vamos a directo más ya para no acá apártate hay lo siento lo siento bueno hoy voy al seco tac tenemos aquí una especie de que lo como estudiar con el casco de moto negro negro austria después tiene las remeras la remera larga negra que tiene tiene una especie que lo que tiene para el invierno como puede ver la especie que lo como estudiar modelos de este personaje negro gustaría y después tiene la remera negra la el pantalón negro sin negro austria el pantalón negro sin negro austria y después tiene las zapatillas marrones que al igual que original negro austria que podemos ver en este personaje del modelo de este personaje negro gustaría de este avatar al igual que original el casco de moto que lleva al igual que el original se supone que ahora que el original most wanted 2012 y amén el deseo de los inmos no grosera igualito que el vídeo anterior de no helmet es exactamente buscando de hoy sobre de este personaje como puede ver que podemos ver de este personaje se puede ver el pantalón negro y también se puede ver las botas marrones como poder y después lleva el casco de moto que tiene y la mente es el casco de moto negro austria igualito que el original sí ya que lleva el casco de moto que es mucho más similar al original most wanted 2012 de la versión final igualito que la versión final de esta versión beta del casco de moto gris o negro que tiene negros gris oscuro como puede ver y la mente es igualito que la versión final como puede ver del juego después que de hoy el aprecio de la versión final negro usted que el casco de moto que lleva así que vamos con el otro bueno el otro vamos a con el otro otro sortido obviamente sea antes que se rompa el juego pero usará por caerme así que vamos con el otro dos sortido con el otro avatar vistamente y después la última de hoy el seco está con el este con el hawai avial es especialmente dime se todos los cielos el otro especie de gero como usted el kawai avial pero solamente bueno el mente en centro en los celos el que voy a ver alzamos que tiene bueno el que voy a ver alzamos que me tencias que tiene el cabello y la mente es mucho un poquito rizo como puede ver tiene cabello rizo como puede deber tiene un poco rizo como que se clichó y la mente es el cabello se clichó el cabello como puede ver después tiene los anteojos de sol como puede ver y después tiene la remera en las largas y en los manos del personaje se cliché cada vez bueno así que de hoy se se cliché negro austria las manos y también que portamente es el que podemos ver con las manos se podemos no podemos mover como puede ver lo podemos mover de este vehículo como puede ver como tú quieres mover después tiene en los pantalones el pantalón sin que tiene negro austria y tiene en la mente en sexto los cielos las zapatillas grises como puede ver con el área latón como podemos ver de este personaje que tiene la remera larga como vuelve y tiene el manga cortas como puede ver después tiene la manga es corta que tienen de este personaje negro pero la que podemos personalizar poco a poco el poder que carga más rápido el most juan de 2012 que hemos hablado del beta driver de la versión beta de estos personajes lo que puedes elegir por donde tú quieras personalizar te es este personaje si lo quieres con descargarlo ya me deseas por nfc mods lo descargarás y también te sé si quieres jugar este juego descala ahora y la mente sea de los tenemos cuando 2012 que están en la descripción del el cocrón y la mente en sea este el que mes full puntocom es como si lo quieres descargar al mosquante 2012 para con descargar este skin y también necesitas oeste avatar negro austria si quieres descargar este avatar y la mente deseas el mosquante 2012 por si quiere descargar de la descripción del google acá como puede ver en el quince o algo que como puede ver bueno así que vamos a el último todo sortido con el último de hoy del que hemos pasado de hoy el para un segundito como pasado de hoy a javi a real así como con el último el kawai h h h h vamos con el último y después la última de hoy el coneja con el kawai h h h es el pese como estudiar el kawai h h h y bueno gente es la última de hoy el kawai h h h es el último y realmente se todos los celos de kawai h h que hemos realmente desean de mes ya es que he subido de hoy el seco tal eso fue el último bueno gente así aquí bueno eso fue el último de hoy el cual el kawai a real logró usted que se vuelve en el casco de moto que tiene la versión beta y buena gente así que no es el siguiente videito el seco tanqueros y la mente se hacemos guante en la película 2 negro austria y la mente se ha de los guantes la película 2 que tiene negro austria y la mente es ahora vamos a volver con la guina aventador género austria bueno ahora vamos a volver con la guina aventador g sin que vea la policía oye la policía la policía la policía la policía perfecto bueno así que vamos al directo más ya a la muerte que nos separe bueno de hoy el seco está con la guina aventador g así que vamos a volver con la guina aventador g todo suerte bueno gente eso fue el último de hoy que hemos sacado de hoy con la versión beta de estos personajes que hicimos en el vídeo de no helmet se acuerdan bueno eso fue en el videito de no que el mel pero acá hay un nissan que te regoiste maldito bueno desde hoy vamos a directo más ya que hemos competido recién pero que de moda es esto además acabo de ver una prueba de la mente se son pruebas no creo usted ya acabo de ver pruebas no creo usted ya como el swing carribing simulero no creo usted ya y como la de nefos rival se que vamos a volver directo más a colombia aventador g bueno gente así que no es el siguiente directo ejecuta que los con el ariel alto con el abril alto en p8 y la mente sea todo lo ser con el alto que apareció en el fosmos 4 2012 en que apareció también en forza horizon 4 negro gustaría y ese es el vehículo que fue aparecido estos años también apareció en juegos como puede ver que este relato apreció como estudiar que no aparece de este vehículo sino que apareció en moscuante 2012 con un competidor de carreras sino que seco tan bueno agente y antes de finalizar el vídeo me creo que es una cosa de hoy acaba de ver cómo sería a ver vemos un 2 en el 7 8 negro austria pero su también mente de un 2 en el 7 8 como puede ver esto ya lo vimos swap van pero usted el swap van que tiene el poli police interceptor como puede ver pero se daña el juego bueno aunque el juego se daña porque mente sea el juego se va a dañar de nuevo pero solamente bueno el juego se va a dañar de nuevo así que vamos directo más sea con el 2 en el 7 8 así que vamos a verlo en el aeropuerto en mike klein negro austria que lo vimos recién con el for focus rs pero ya lo vimos el for focus ct como puede ver 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 el for focus ct y al for focus ct y al 8 en el 7 8 que fue están nuestros nuevos vehículos tenemos fuimos cuantos la película 2 negro austria así como se ha echado un vistazo a estos dos vehículos negro austria a los clones de for police interceptor que hemos echado un vistazo al aeropuerto a no así que un box airfield para que no me hace la mente de ser de los cielos me apareció un icono de for no creo serían mente se espero que no se me hace el juego no creo austria y también desea que el juego no se cree no creo austria el juego se calla por completo y acabo de ver cómo sería un for focus ct exceptor creo que de modos es esto es un camino es una camioneta de un sur negro austria pero aquí voy a ver cómo estudiar en este momento bueno el modelo de los vehículos hemos claramente es desde la versión beta de este personaje se puede ver cómo estudiar de esto la cara que tiene como podemos ver esta mente la cara se ve un poco muy rara pero esta mente bueno ese bueno es este tipo puede ver el tipo ese cuando la policía de mente es este tipo de la policía que podemos ver cuando damos vuelta se puede ver como si tuviera muy súper raro que tiene y la mente se mira esa cara con algunas mira la cara que hace este tipo la cara se clichó bueno la cara del tipo de ese perro se ha clichado pero qué demonios la cara del tipo se clichó como puede ver mira la cara de ese tipo se ha clichado como puede ver que mira se clichó como puede ver mira la cara de ese tipo realmente se hace que llegue a la mente sea que no puede moverse negro austria la cara de ese tipo se ve como estudiar una agencia del auto chocón como puede ver el auto chocón después que el auto chocó mira el el personaje se clichó como puede ver con anteojos de sol que tiene bueno se le echó el mente es con el político sin policía interceptor negro austria maldito por policía interceptor y la mente excepto los celos que me pareció de hoy el juego es a la charma tita sea la mente sea maldito de mente en desea saber el otro ver que vamos bien el otro sería el otro sería el otro el otro está en secta o no chao el otro el nivel de sea que el juego se crece a negro austria realmente sé que no será el juego pero no está a la venta bueno gente el coce xc se cayó un mente sea todo lo sé lo que no aparece de hoy sino que está ahí con voy a abrirse interceptor mira gente el maldito policía este sector negro austria mira pero ya no luché en la mente es con el police interceptor bueno pero también te sé todos los que el juego se dicha en la mente si es bueno que ahora sí se puede todo y la mente sea de los vehículos policiales que hayan añadido recién bueno que antes esos son los fueran añadidos negro austria que fueron añadidos negro austria a ver otro a ver que ambos con el for focus 7 el for focus 7 abrimos 2 en el mundo no pues place downtown pero qué demonios que tal vez el otro qué es esto en noche en 788 aumentas en el aeropuerto bueno el cliente el juego el loche en el mente sea del juego se le echa con la mente sea un mitazo para acá bueno pero mucho mitazo por acá pero solamente bueno pero ha quedado de ver un 2 en 7 8 que no me apareció de hoy no me apareció el 2 en 7 8 sino que la mente sea con el 2 en 7 8 mira desde estos son son vehículos de que policía la que fueron añadidos no creo o sea se añadirá un vehículo de policía negro austria a mí a mi cuenta de easy drive negro austria a que va de ver como se tiene el modo most wanted y la mente sea todo lo sé lo que la mente sea bueno gente así que eso puede la mente sea es uno de estos vehículos más grande en toda mi vida se supone el 8 en el 7 8 de los policías se han añadido no creo o sea se han añadido vehículos policía ante un cuenta de citroy por si quieres descargarlo negro austria y la mente sea todos los celos pero justamente no tiene nada de malo bueno que entre ahora se supo todo y la mente sea ahora se supo todo y nos vemos en el próximo vídeo para tener para mi mente sea para el próximo vídeo de nefos primos cuantos la película 2 negro austria para el próximo vídeo y tengo una cosa en contarles en el vídeo ya que en el vídeo de subir un vídeo de bosque y la mente sea la que fue cancelado negro austria por el por el por el gol de shen y mora negro austria que fue cancelado bueno que tú fue cancelado negro austria y la mente sea que fue cancelado bueno gente así que ahora se supo todo y la mente sea es 48 en el 7 8 negro austria y bueno así que bueno nada que lo que todo suceda así que bueno ahora se supo todo y y no tiene malo de eso bueno gente ahora se supo todo y la mente sea todos los celos que no usan el siguiente vídeo y la mente dice es el swat ban que ya lo vimos recién ya lo vimos a swat ban y el for focus a ver vemos el for focus a ver el for focus ct mover acá el for focus ct el for focus ct negro sería pero acá también el for focus ct que me apareció acá también apareció el for focus ct oh my goodness pero el juego se crashean y la mente sea no responde el juego y bueno gente apareció un for focus ct donde está al lado del porche cayman y la mente sea es donde todo está el porche negro austria y la mente si es bueno bueno gente ahora se supo todo ya lo vimos el swat ban y la mente sea ya lo vi el swat ban que me apareció de hoy de la de other negro austria la de other y la mente sea la de citron bueno gente ahora se supo todo y la mente sea sin bueno ahora se supo todo y bueno como hacemos el de other negro austria en español otro negro austria otros vehículos como el swat ban negro austria el swat ban negro austria el camión de swat negro austria el camión swat negro austria y bueno gente ahora se supo todo y gracias al for focus ct que no apareció dos changers 78 y la mente sea del 78 de que no son de policía y bueno gente hace supo todo y bueno y bueno y bueno gente hace supo todo y la mente se dice bueno bueno nos vemos uy perdón 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 bueno nos vemos ah e y y ah y y y Gracias.